Y continuamos recibiendo más participantes en el precipicio, vamos a ver quién es el próximo. Y para caer o no al precipicio, recibamos a José Luis Ramos Catante. Hermano, pero qué energía. Usted entró de verdad, como que viene de un maratón. Qué carrera, ¿cómo es usted? Bueno, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo está eso el público, esas chicas lindas? ¿Cómo está la gente al público? Eso para todas. ¡Upa! ¿De dónde viene usted, hermano? Muy gusto, me llamo de los teques. ¿De los teques, José Luis? Ah, pero la gente de los teques hoy vino bastante gente de los... ¿Usted conoce al charro? Bueno, no sé. No, no sé, bueno, son de los teques los dos, uno nunca sabe. Ok, ¿qué va a cantar usted, hermano? Voy a cantar una canción de Patólogo que se titula Traicionera. Pero para empezar, esa canción sería de acá, doña Gumecina, aquí presente. Eso es necesario. ¿Cómo estás? No es necesario. Esa canción, esa canción, esa canción, esa canción, esa canción, esa canción... Ella levanta pasiones, hermano. Bueno, por favor, vamos a colocarnos aquí en la parte frontal del escenario, por favor. ¿Está listo? Sí, sí, ya está listo. Dale. Ya, dale, dale, eso es dale. El escenario de precipicio suyo es de ahora. Dale, pues. Dale, pues. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Cuando te quieres como te quise Trata de borrar la herida que me hiciste Se puede amarte y arreglarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma ¡Ánimo, ánimo! Se puede amarte y arreglarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que entró a mi vida Pa' mí no es las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera, aunque yo me muera ¡Ánimo! Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Sigue, sigue, sigue con más fuerza ¡Gracias! Muy bien, José Luis Ven acá José Luis Ven acá Ok, José Luis Muy bien, yo quiero pedirte disculpas Porque la banda estaba toda atravesada No te llevaba el ritmo Pero bueno, eso pasa Ok, Chacalito Chacalito ¿Qué te pasó? Está tratando de escribir algo el Chacalito Pero está confundido Tú sabes que él de broma escribe Sí Entonces encima de eso le ponen una pizarra Para que pasemos pena todo el tiempo Chacalito, déjame ver lo que escribiste Pónselo, pónselo Y que te lo corría Leonardo Si está mal, si está mal Yo te lo acomodo A ver No traicionaste al jurado Cantas mal Pero todo el mundo Se divirtió Y bailó Chacalito Lo lograste Sí, lo logró Ok Le costó trabajo Pero lo logró Caramba Mira, chico Yo de verdad Mira, Gumecina No te he dicho que eres muy bella No te han dicho Eres muy bonita Es una lástima Que no puedo opinar Lo mismo de ti Ok Chico, la verdad Yo quedé impactada Esto no tiene ni pie ni cabeza Y te lo voy a decir cantando Oye, traicionero Aunque yo me muera Va para el precipicio Y yo lo siento en el alma Ja, ja ¡Precisio! Juana, que te vi bailando con el señor Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Ay guacamole Ay guacamole Digo yo Oye, este señor Con esa camisa color mamón Y hablando de mamón Qué mamón estuvo ese choque Qué horrible, Dios mío De verdad que yo no entendí nada Estaba más cruzado Que cualquier vampiro No, pero bailó bien, bailó bien Sí, más o menos, bailó bien No, no iba con el ritmo, señores Lamentablemente tengo que decirle la verdad Póngase allí a ver qué le sucede Venga acá, yo no creo que... La marca Ok, el jurado vota Cinco Cuatro Ya va, ya va, ya va, ya va Mira que viene saliendo ahí Qué viene a hacer este señor aquí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ese sí debió caer Tres Tres Gracias por ver el video.